Hay algo que nos da la vida en cada instante, es el aire que en cada instante respiramos. Cuidarlo es nuestra atención cotidiana, nuestro trabajo, nuestra investigación, nuestra manera de producir en una boutique muy tech, donde cada día está hecho de muchas cosas. El proyecto tiene que plasmarse pensando en quién se pondrá nuestras máscaras. La máquina tiene que ser diseñada como sabe hacer sólo quien la utiliza. La empresa, la logística, tiene que organizarse para que todo llegue como nos han pedido. La empresa está pensada para quien trabaja con pasión y pasa mucho de su tiempo allí dentro. Nacimos en 1970 al lado del Politécnico de Milán. Hoy en día seguimos colaborando con la universidad porque la ergonomía, el diseño y la seguridad son el corazón de nuestros productos. Crecimos cerca de Barcelona, donde el pensamiento y la energía forjan las cosas. Estamos abiertos al mundo y al diálogo, llevando donde sea la pasión italiana de las cosas hechas con arte. Cada producto cuenta a nuestro cuidado para vuestra respiración. Cada momento cuenta el aire que respiramos en la empresa. Cada proceso está gestionado por el software más refinado. La inteligencia. No nos convencen las empresas que saben hacerlo todo. Por eso nos dedicamos a una cosa sola. Vuestra respiración. Mientras estáis en la empresa, en la fábrica o en los campos. Mientras cuidáis a los demás o pensáis en su seguridad. Mientras hacéis investigaciones. Mientras hacéis la cosa más importante. Respirar.